Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día domingo 25 de junio del 2023 y comenzamos de nuevo con excelentes noticias, otro horne excelente en este día sábado, 5 aciertos, solamente un fallo adortando el pronóstico más importante para este día, la final del fútbol colombiano y comenzamos con el resumen del pronóstico que les di para este día sábado en Japón teníamos el partido entre Tokio y el equipo de Nagoya donde acertamos en la opción más 1.5 goles ya que gana 2 a 0 el equipo de Tokio, también en la Euro Sub-21 teníamos el partido entre Rumanía y Ucrania Sub-21 con la opción más de 1.5 goles, a pesar de ser dos equipos con un alto promedio de gol, muy anotadores los dos inclusive Ucrania en sus últimos 15 partidos siempre había tenido como mínimo dos goles rachia de dos años que finalmente se rompe en esta ocasión por otro lado en la Serie A brasileña acertamos en el partido entre Fluminense y Bavia en los tiros de esquina en la opción más 8.5 tiros de esquina hubo 19 acertamos fácilmente, sabíamos que en los últimos 8 de 9 partidos jugados por Fluminense siempre se había superado la línea de 10 tiros de esquina acertamos una vez más en esta misma liga en el partido entre Cruza y Brisao Paulo también acertamos en la opción más 8.5 tiros de esquina, en este caso hubo 11 corners y en Estados Unidos en la MLS en el partido entre Columbus, Cru y Nashville acertamos en la opción más 1.5 goles, gana 2 a 0 el equipo local y finalmente en Colombia acertamos en el partido entre Millonarios y Nacional con la opción gana empata Millonarios, termina 1-1, es campeón Millonarios cerrando de este modo un buen día sábado y comenzamos con los partidos para este día domingo con la Euro Sub-21 con el partido entre Suiza y el equipo Italia Sub-21 con la opción más 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta sabemos que en los últimos 5 partidos de Suiza siempre anotaron ambos también siempre se anotaron más de 2 goles como aquí lo podemos ver partidos con una gran cantidad de anotaciones, un buen promedio de gol así que vamos con la opción más 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta también tenemos el partido entre Francia y Noruega Sub-21 también con la opción más 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta también dos equipos con un alto promedio de gol después en la Copa de Oro tenemos el partido entre Haití y el equipo de Catar con la opción gana un empate a Catar o apuesta sin empate a poder de Catar para una cuota más alta, equipo que está haciendo un gran proyecto cuenta con jugadores de más nivel que los jugadores de Haití los últimos partidos de Haití han sido frente a selecciones prácticamente amateur como Islas Bermudas, Monserrat, Guyana, Catar un equipo que se toma muy en serio este tipo de torneos de cara al futuro así que vamos con la opción gana un empate a Catar o apuesta sin empate a favor de Catar para una cuota más alta después de Noruega tenemos el partido entre Tromsom y Estabaek con la opción más 1.5 goles o más de 2.5 goles para una cuota más alta dos equipos muy anotadores inclusive en los últimos seis partidos de Estabaek siempre hubo más de dos goles partidos con inclusive hasta cuatro anotaciones así que vamos con la opción más 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta y en la segunda división de Noruega tenemos el partido entre Asane y Kristiansund con la opción gana o empate a Kristiansund tercero en la tabla una excelente temporada y se enfrenta al último al peor equipo de esta liga de 12 partidos que ha abogado solamente ha podido ganar uno así que vamos con la opción gana o empate a Kristiansund y también os recuerdo que tenemos nuestro canal VIP con excelentes cuotas brindamos asesoría en el manejo del capital apuestas profesionales con el mejor análisis con la mejor base de datos de estadística siempre respaldados con los mejores datos las mejores estadísticas para más información me den a escribir al correo de apuestas fullgame.com o al usuario de telegram fullgame04 y esto sería todo por hoy no olviden suscribirse, dar like, activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión gracias por operar el video